Continuamos con este ciclo de historias de familiares de excombatientes de Malvinas. Este ciclo donde quisimos darle protagonismo a quienes comparten su vida, su día a día con un excombatiente. Por supuesto que vamos a tener también al final del ciclo la palabra de un excombatiente que son los grandes héroes. Pero hoy vamos a escuchar a un hijo. Él se llama Isaac Sena. Es hijo de excombatiente y esta es su historia. Mi papá es Sena Guillermo. Estuvo en el regimiento número 4 en Monte Casero. Prestó servicio ahí. Bueno y ahí fue a Malvinas. Yo estaba, por decirlo así, en el vientre de mi mamá cuando él se fue allá. Entonces mi papá en media guerra ahí no sabía qué hacer. Y bueno mi mamá rezaba, rezaba, rezaba porque es la única a aferrarse a Dios y a nada más porque no había otra cosa como dicen por ahí. Nací yo y fue todo un deleite para él que yo haya nacido justo cuando él haya regresado vivo de allá. De él no hay mucho de hablar, pero hace dos semanas atrás, hace poquito, él me contó toda la historia. Él me contó todo. De la punta de todo. No, es todo. Es realidad. Me llevó casi fácil ocho horas hablando con él, entre tres termos en mate. Es muy interesante. O sea, había lágrimas, alegrías, de todo. De todas las emociones. Nuestros padres estuvieron allá y nuestros padres pelearon una guerra y la vivieron, la pelearon y volvieron vivos. Y a mí me agarra mucha emoción porque yo siendo, uh, la pucha, siendo hijo de excombatiente, a pesar de la que la pasé muy feo, porque mucha, o sea, no es que todo fue lindo. Porque hubo discriminación y etcétera. Pero ahora como mis 33 años sí estoy plantado como diciendo, sí, soy hijo de excombatiente. Acá estoy muy orgulloso. Es algo muy fuerte ser hijo de excombatiente. Lo viví distinto, en realidad, como discriminándome a los quinto, en quinto grado sí, era muy discriminado porque soy hijo de excombatiente. Y nunca entendía por qué, hasta que una profesora me llegó y me contó que, fíjate, porque esos hijos de excombatiente te tratan así. ¿Y por qué profesora? ¿Por qué profesora? Y sí, porque, fíjate, ustedes vinieron allá, tu papá vino de allá, con todo ese bagaje de problemas, y entonces cree que sus hijos van a cargar con ese mismo peso, o con esa misma, perdón, con esa misma locura, o por eso no se junta con él. Es fuerte, pero a la vez realista. Hacé bastante pesado, días sin dormir, por sueños o pesadillas que él tenía, sí. Me iba a la escuela sin dormir, por cuidarla a mi papá, para que él esté bien. Y terminaba de jugar al fútbol, ya venía. Terminaba de jugar al fútbol, ya venía. O tomaba unos mates con unos amigos, ya venía para mi hija, para mi casa, de cómo está mi papá. Y yo veía que está todo bien, listo, me voy. Y así, iba y venía, iba y venía. Viejo, te quiero mucho, vos sabés que contá conmigo para lo que sea. En la buena y en la mala siempre estamos, así que vos me conocés bien, conocés mi corazón. Así que gracias, viejo, por darme todo. Y vamos por más. Así que un saludo grande, papá. Te amo. Tengo recuperado las Islas Astrales.